No, no, no te cortes, pon la puerta. No, no es romántica. De paso, pido un poquito de cariño acá a mi micro copete para poder ponerme en sintonía. Copete, que ya el sonido nos tiene hasta ahí. ¿DJ Red está enamorado o no vamos a hablar de DJ Red? No, no es DJ Red. Es de Barraza. No, DJ Red. Nunca sale. Es de Barraza, ahí está. De quien vamos a hablar, ¿por qué? Porque este fin de semana estuvo cantando Step by Step, Tonight. Esto se ponte una de los New Kids. ¿Verdad, no? Claro, estuvo cantando ahí. Y también nos han contado que piensa dejar la soltería por todo lo alto. Ha estado buscando municipalidad, iglesia. Le va a ganar a Tula Rodríguez. Locales y canjes. Se casa primero Barraza, Carlos Tomate Barraza. Contra todo pronóstico y un psicólogo. Y un terapista de parejas. Un aplauso más fuerte. Eso es una buena, buena. Pero no solo se lo vamos a contar, también te lo vamos a enseñar. Adelante, señor director. La popular banda estadounidense no estuvieron ajenos a tan magno evento. En especial Danuska Zapata, quien llegó bien acompañada por su Tomate de toda la vida. Vamos a recordar viejos tiempos. Bueno, no tan viejos, ¿sabes? Como que cinco años atrás, nada más. No, yo creo que un poquito más. No, cinco años atrás nada más, déjalo ahí. Vamos a venir en mancha, vamos a venir en mancha. Sí, vamos a venir con mi amiga y Tomate. Bueno, ya no es novedad ver juntitos a esta parejita. Para tal caso, cuando veamos a uno sin el otro, les preguntamos qué fue lo que pasó. Con su puchungo ya, su cigarrito. Oye, y las casacas, qué graciosas, ¿no? Danuska así, con su look así, sport. Al igual que Barrasa, parece que coordinan en la casa antes de salir. Sí, no se ven como si la hubiese pasado a buscar y de ahí, ¿no? Este es el look. Se ve que han hecho turno para las duchas. Dame la fecha, ya que estás aquí, Barrasa. ¿Hay fecha? Barrasa, sí que hay desierto. Fecha, fecha. ¿De qué peluche? De la municipalidad, de la iglesia, me han dicho que te han visto buscando. Primicia, pues. La indicada. No, estamos viendo que en municipalidad hay un canje por medio. Un canje. Un canje por medio. Es que es sincero. Pero en calidad de primicia, podemos decirle al público que finalmente sí existe el triunfo de amor en una pareja que se da una oportunidad y saca adelante a su familia. Lo que existirá siempre es el respeto y el amor que siento por ella. Bueno, el amor dice bastante, peluche. Gracias a mi terapeuta, el señor Dani Zucamoto. Ahí creo que me lo lograste. Ahora entiendo todo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que les habíamos comentado.